¡Hola mis corazones! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Espero hayan tenido una Navidad llena de mucho, mucho amor. La mía fue así, llena, rodeada de la gente que quiero. Claro está, no siempre se puede estar con toda la gente que uno desea, pero el chiste es disfrutar el momento. Este video, amigas, como ustedes se dieron cuenta por el título, es ¿Qué me trajo Santa Claus? Y este tipo de videos es muy controversial o es muy odiado o es muy querido. A mí en lo personal me encanta y nada más espero que las personas que yo sigo, pongan sus videos para irlos a ver. Lo iba a subir en el de vlogs, amigas, pero quiero respetar, quiero respetar a las personas que no les interesa este tipo de contenido y nada más dejarlo a todas las personas que al igual que a mí, pues lo disfrutamos. Así que si tú eres una de esas personas que te gusta ver lo que les trajeron a las otras personas, te invito a que te quedes y quiero agradecer a todos, todas ustedes por desearme una hermosísima navidad, al igual que yo se las desea a ustedes y como dije en mi post en Instagram, la navidad no ha terminado, la navidad apenas comienza. Voy a comenzar, amigas, así como yo fui recibiendo los regalitos, ni de menos a más, ni de más a menos, así en orden como la gente preciosa me los fue dando. Y voy a comenzar con esta sudadera que mi amiga Chiquis me dio, que me súper encantó. No voy a hacerlo así como que muy a detalle porque son algunas cosas las que les quiero mostrar y si no este video se va a hacer súper largo. Me encantó porque dice I love coffee y todas las personas que me conocen saben cuánto amo el café y el corazoncito es rosita, la tela está muy muy cómoda y lo padrísimo, amigas, es que todo te tapa, de atrás y de adelante. Ah, y también me regaló este que es como un body spray que tiene brillitos y es rosita bebé y Chiquis me conoce súper súper bien. El olor es riquísimo, es este que se llama Pure Seduction y pues trae los brillitos. Así que mi Chiquis preciosa, muchas muchas gracias, los voy a cuidar muchísimo. Y también me dio unas galletitas que esas ya no existen. Lo siguiente que me regalaron esta Navidad fue esta bolsita preciosa que es de la marca Too Faced y esto me lo dio mi amiga Yadira. Venía aquí, pero ya están en mi bolsa, un labial chiquito que es de durazno, huele riquísimo, sabe riquísimo porque sí sabe riquísimo y también a un bronceador que también ya lo estoy usando. La bolsa es verdaderamente chula porque trae un perrito y trae brillitos. Y también mi amiga Yadira me dio estas brochas de la misma marca que están muy muy lindas. Yo creo que son las brochas más bonitas que yo tengo y son rositas bebés. La verdad la calidad de estas brochas está muy muy linda y venía en este pauchecito que dice A Dream in Makeup. Sueño con maquillaje y pues es la puritita verdad. Así que aquí está mi bolsita. Bueno ya no es como que me obsesione mucho maquillaje últimamente pero pues yo creo que todas las mujeres nos gustan. Así que gracias mi Yadira. Me encantaron mis regalitos y significan mucho mucho para mí. Lo siguiente me lo dio mi hermano y mi cuñada y vean nada más la tazononona y es también un rosita bebé. Viene con las letras doradas y dice que nada más me limito a una sola taza de café. Pero vean o sea el tamañón de la taza. Así que esto me encantó para una buena foto y por qué no para tomarme también mi cafecito. Y me regalaron estas ¿qué son? No son pantuflas son como calcetines que están súper calientitos de adentro y brillan también. Vienen como con lentejuelitas muy muy lindos y me regalaron una tarjeta de Starbucks. Saben que me encanta el café. Así que muchísimas gracias a mi hermanito y a mi hermosa cuñada por mis preciosos regalos. Lo siguiente que les voy a mostrar amigas esto ya me lo dieron en casa de mi mami y la verdad que también estoy súper enamorada. Y este suetercito que es blanco con negro mi hermana me lo dio, la mamá de Nicki. Viene con el peluchito súper calientito y este tipo de material me encanta. Este tipo de sueteres me encanta porque son muy cómodos. Nada más te pones unos jeans. Incluso te puedes poner nada más una playerita y esto encima y vámonos. Es de esos largos peluditos y muchísimas gracias a mi hermana. También me dio esta pulserita que a mí todo lo que cuelgue me gusta muchísimo y lo padre de ello amigas es que es una de las pulseras que me ha quedado mejor de la muñeca porque mi muñeca es muy chiquita. Es difícil que yo encuentre un brazalete que me quede así de bien. Así que me encantó muchísimo y dice familia y viene como con un arbolito representando a la familia. Así que gracias a mi hermana chula chula. Esto otro me lo dio mi mamita hermosa. Y es una sudadera moradita espuma y mi mami sabe que yo vivo en sudaderas y tenis y que soy bien fachosona y esta la adoré. Viene con bolsita aquí enfrente y el color lila amigas es uno de los que más más me gusta aparte del rosita. Y también me dio esta otra blusita que sabe que me gustan los brillos, las perlas y está bien bien suavecita también. Y esta no sé si me la voy a poner en año nuevo o me voy a poner otra cosita que ahorita les voy a mostrar. Es de cuello alto y viene larga. Así que muchas muchas gracias a mi mamita. Lo siguiente que les voy a mostrar me lo dio Nicole y es una cosa preciosísima. Es un suéter amigas. De esos también a peluditos calientitos. Y lo más padre es que viene con un perrito. Y en el perrito viene un collar que es como de perlas y vienen así como brillitos. Y no sé cuál de estos dos ponerme para navidad. Dependiendo si hace mucho frío yo creo que esta y si no hace mucho frío yo creo que esta. Porque no vamos a salir en navidad, en navidad dije, en año nuevo. Ya que a mis perritos se ponen muy muy mal con los cohetes. Y pues tengo que estar aquí con ellos. La siguiente me la dio mi hermanito. Vean nada más que chamarra tan preciosa. Es un verde. Híjole, no es verde militar. Es como que verde menta. No, no es verde menta. No sé ni qué verde sea. Pero es larguita. Y de esta parte viene con un holancito. Me quedó, amigas, a la perfección. Y son de unas chamarras suavecitas, suavecitas, pero que te calientan. Así que cuando la vi, híjole, ya me la quería poner. Y las mangas vienen así como que con un moñito muy muy linda. Gracias a mi hermanito. Y lo último es esta chamarra preciosa. Que es como un color rosita. Pues no sé qué rosita. Pero esta me la dio su esposo de mi mami. Y también me quedó a la perfección. Ya saben que soy talla media. ¡Ay! Esta es talla grande. Y viene con su bolsita aquí para cuando esté lloviendo. La pones ahí y listo. Súper pachoncita. Muy, muy cómoda. Y pues, me encantó. Así que esas son las cositas que recibí de mi mami y de toda mi familia de allá de la casa de mi mami. Me enredé. Así que muchas, muchas gracias. Ok, lo siguiente que les voy a mostrar es este para quitarse el bigote y todo el pelito no deseado de tu cara. Este me lo dio mi esposo en la botita. Y se ve bien. Entonces es de Flawless Facial Hair Remover. Así que vamos a ver si sí trabaja. Pero el color me gustó muchísimo. En la botita también mi esposo me dio esta tarjetita de Victoria Secret. Y lo padre, amigas. Vean cómo la escogió. Yo creo que es la tarjetita más bonita. Y pues ya nada más voy a esperar los especiales para irme la a gastar. También me aventó en mi botita estas dos cositas que es para mi teléfono. Esto como que va junto. Este lo pones en tu carro donde va la ventanilla y después le pones este a tu teléfono. Y lo que hace que cuando no estás en el carro, esto lo puedes usar para pum, para agarrar el teléfono. Y cuando ya estás en el carro, tiene como que un tipo imán y pum, se pegan estos dos. Perdón. Así que los dos van juntos. Ok, lo siguiente que me aventó en la botita fue este que es como una lucecita para cuando quieras tomar fotos y estés en oscuro o que la luz no esté muy padre. Esto va al teléfono. Voy a ver si lo puedo poner también a la cámara, que no creo. Más bien es para el teléfono, para las selfies. Y quiero ver qué tal se ve. Si este lo voy a usar o el de Pixi. Lo siguiente que me dio mi esposo, esto ya no fue en la botita, fue en un regalito, es esta paleta de NARS, amigas. Ay, es de mi esposo que batalló muchísimo. Yo le había mandado el link de esto porque como me gustó cuando fuimos a la tienda a verlo. Y vean nada más el empaque de esto. Está bien, bien bonita y son blushes. Casi yo no tengo blushes, pero son uno... y también son como iluminadores. Son uno de los blushes más bonitos que yo he visto. No sé qué tal salga de pigmentación, no sé nada porque no los he usado. Primero les voy a tomar una fotito, pero sí me encantó muchísimo el empaque. Vean nada más esto. Nada más de verlo, se pone feliz. También me compró esta otra paleta que dice que también cómo le costó. Esta es la de Huda Beauty, que yo no he probado nada de su maquillaje. Todos hablan muy bien de sus labiales, de sus pestañas, en sí de todo. Así que lo que más quería probar es esta paleta. Que los colores son muy yo y ahí estoy. Son como color nude, como colores rositas. No, 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 no. Es que yo no puedo con tanta belleza. Y fíjense que yo dije que no quería tanto maquillaje. Pero este tipo de paletas no las puedes dejar pasar. Aparte de que el empaque, amigas, está súper, súper chulo. Y ella se me hace muy bonita. Es una de las... que es... bloggers, maquillistas, más bonitas que a mí en lo personal se me hace. Así que ya tengo algo de ella. Y también en mi botita me aventó todo esto que le dieron por comprar el maquillaje. Son como muestras, amigas. No sé. Miren, yo quería desde cuándo probar este setting spray de Urban Decay. Ahí lo aventaron. Aventaron, les digo que muchas muestras. Y mi esposo me lo puso en mi botita. Lo siguiente que mi esposo me dio fue este choker que es puro cristalito. Y brilla, amigas, muchísimo. Es un color doradito. De hecho, vamos a ir el viernes al teatro. Y quiero ver, bueno, dependiendo qué es lo que me ponga, a lo mejor me lo llevo. Se ve súper, súper lindo. No a todo mundo le gusta este tipo de chokers. Pero ustedes saben que yo los súper, súper amo. También mi esposo me dio este, que es como un tipo cargador. Pero lo padre es que cargas tu teléfono y cargas a la misma vez tu reloj. Porque yo soy de esas personas que si cargo el teléfono ya se me olvidó el reloj. Y viceversa. Así que aquí no hay excusa. Pones el cargador para el teléfono y ¡pum! Ahí mismo el reloj. Y me gustó muchísimo. No lo he estrenado. Ahorita ya nada más acabando de hacer este video, vamos a poner todo. Amigas, mi esposo es una de las personas más detallistas y más observadora que uno puede encontrar. O sea, apenas en mi blog les mostré el ese aparetito que hacía las uñas, pero que tardaba mucho porque es una por una. Pues se dio cuenta y miren, ya a última hora me encontró este que es para las uñas. Pero metes la mano completa. Así que no me voy a tardar muchísimo. Y dice mi esposo que este es para uñas de gel y uñas normales. Yo creo que de las dos te la seca más rápido. Y lo padre de ello, amigas, es que es ¡ay! Me pegué. Que es rosita. Vean. Dejen sacarlo de aquí. Híjole, esta tos me quiere dar. Me quiere regresar. Miren qué bonito está esto. Así que nada más lo pones, prendes y de aquí son los botoncitos. Y está muy, muy mona. Y cuando me la enseñó dije, no hombre, sí me saqué la lotería con este señor mío. Lo siguiente que me dio mi esposo fue esta sudadera que desde cuando tenía ganas de una. Y es de estas adidas que se está usando muchísimo. Y me gustó porque no vienen. Repito, están haciendo como que ya las sudaderas o la ropa últimamente como cropped up, como que están muy, muy arribita. Y a mí ese estilo definitivamente no me queda. Y esta viene del tamaño normal. No me tapa nada, de lo que no quiero que se me vea. Pero me encantó. Y pues ya, a ponérmela. Otra cosa que me dio mi esposo es esta chamarra que está súper linda porque es como que bien calientita, como que tipo de esa borreguita. Y me encantó también el detalle de las bolsitas. Vienen como con estrellas, como con circulitos. No sé, como que le da diferente estilo. Me quedó súper bien la talla mediana y pues ya no puedo esperar a ponérmela. Espero que haga frío aquí. Lo siguiente me lo dio en esta cajita y ya creo que ya adivinaron qué es. Son unas botas. Y miren qué botas tan bonitas. Están muy, muy cómodas. Y estas no vienen con borreguito ni nada de eso porque luego me regañan. Vienen hasta ribota. Estas me encantarían con unas medias y una faldita. Se han de ver súper lindas. O con pantalón también. Se ven muy sencillitas, amigas, pero en realidad se los prometo. Están bien cómodas y se ven muy, muy lindas. Ok, y lo siguiente que me dio mi esposo es este perfume. Ustedes saben, bueno, no todas saben, pero es mi perfume favorito por ahorita. Me encanta el olor. Y vean el empaque que vino esta vez. Le dije, porque yo le había escrito como una cartita y le dije que no me lo trajera porque un pajarito me dijo, no, ese, no quiero que te lo regale él porque yo te lo voy a regalar. Pero bueno, sí me lo regaló y nunca está de más tener más de un perfume porque este olor, amigas, es como que dulcecito, pero a la vez elegante. Lo adoro. Y miren que yo con el, con aromas dulces, dulces, híjole, me entra o me provoca un dolor de cabeza horrible, pero este no. También mi esposo me regaló. ¡Ay! Yo creo que esto fue uno de las cosas que más me emocionó. Y es de esta marca que se llama SL Miss Glam, que son unas brochas, amigas. La verdad, el precio se me hace muy, muy exagerado, pero cuando yo le avisé a mi esposo, tenían el 50% de descuento. Así que no se me hizo tan, tan, tan mal. Y aventaron esta, esta brochita de fan, que es de su última colección. La verdad, esta colección no me gustó muchísimo. Es como que se ve meh. Pero esta, este está súper lindo. Y fíjense, lo escogí en color lilita en vez de rosa porque me gustó más cómo se ve. Y esto simula ser un libro, pero adentro vienen brochas. Vean todas las brochas que vienen. Es, en este lado vienen brochas, en este lado vienen brochas, lo abres, de este lado vienen brochas, y de este lado vienen las brochas. Todas son iguales, bueno, diferentes tamaños. A lo que me refiero es del mismo color y se ven súper, súper lindas. Vienen con brillitos. La calidad, no sé qué tal esté, no sé qué tal trabajen, pero sinceramente se me hacen mejor las que las otras de Too Faced. No sé, como que el pelito no siento que es el mejorcito. Voy a ver qué tal, qué tal funciona. Pero en sí, el empaque de esto está divino. Muy, muy bonito. Espero, y no nada más sea lo bonito de las brochas, sino que en realidad hagan su trabajo. Vienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 brochas. Así que, ¡tarán! Y si ustedes están interesadas en esto, yo les recomiendo, amigas, que se esperen cuando tengan ofertas porque en realidad es demasiado dinero lo que cuesta esto para lo que espero. Si ustedes quieren pagarlo, ¡ay! Ok, amigas, ya casi terminamos. Esto que les voy a mostrar es lo que me trajo Santa Claus, así que voy a comenzar. Estoy bien, bien emocionada. También. Y esto fue lo último que recibí. Repito, no porque esté más caro, no porque le dé más importancia. Fue el orden que yo los fui recibiendo. Así que, me dieron, mi esposo me compró estos lentes, lentes, lentes que yo ya les traía ganas y les traía ganas, amigas, pero se me hacían demasiado grandes. Se me hacen demasiado grandes. Pero a mi esposo les súper encantaron. Yo sé que no es el estilo de muchísimos, pero vean nada más que chulada. A lo mejor con diferente outfit, no con pijamas, se van a ver más chulos, más bonitos. Y tienen en muchos, no en muchos colores, pero los tienen en cafecito, los tienen en negro. Este es como color azulado y se ven bien, bien bonitos. Así que este fue el regalo de Santa. Lo siguiente viene en esta bolsita. Y viene en esta cajita. Y lo que les voy a mostrar, ¿qué es? Es... Es una cosmetiquera, porque me quedé sin cosmetiqueras. Y vean nada más, qué bonita. Me encantó, amigas, que está de adentro verde. No sé, como que últimamente me estoy fijando mucho en este verde, que es como un verde... ¿qué le digo? verde de navidad. Este tipo de verde me gusta mucho. Y siento que aquí le caben muchísimas cositas. Tus esenciales, claro, está. Y la combinación que hace el dorado con el cafecito me gustó muchísimo. El tamaño, este es el mediano. Hay uno más chiquito y creo que hay uno más grande, pero a mí el tamaño mediano me pareció súper, súper bien. Aunque estoy viendo que a lo mejor un poquito grande, pero la chiquita está demasiado pequeñita, nada más como para labiales y eso. Y yo la quiero para cuando nos vayamos a algún lado echar mi maquillaje aquí. Así que esta hermosura. Y mi esposo se está dando cuenta de que estoy obsesionada con el cuidado de mi rostro, de mi cara. Y me compró estas cremas, amigas, que yo en mi vida me hubiera comprado eso. Siento que es demasiado caro. Y es de la marca Lamer. Y viene en este pauchecito. Vean, hasta el pauche está súper, súper lindo. Y esto sí, jamás me lo hubiera esperado que mi esposo pusiera tanta atención. Y viene aquí muchísimas cosas. Viene esta cremita, que es como una, creo que es un tónico. Viene esta otra, que es, dicen que hace maravillas por tu, por tu rostro. Vienen todos estos. Que son como aceititos para tus ojitos. Vienen estos también, que son aceititos para tus ojos. Viene este que es para limpiar tu cara. Viene esta que es la cremita. Y no, ni siquiera la he olido. Esto es de vidrio. Viene súper, súper espesa esto. Hasta ni lo quiero usar. ¿Saben cómo viene de espesa? Como la que les mostré de esa marca que también me gustó muchísimo. Y vienen muchísimos de estos otros, que son como aceititos para mis ojos. Y pues estas son las cositas que vienen en este paquetito, que estoy súper, súper emocionada. Y todo esto creo que venía aquí, en esta cajita. Así que me dejó con la boca abierta. Nada más que voy a esperarme un mesecito para usarlas, porque quiero probar las que, pues las que estoy usando. Y si no, no voy a saber cuál en verdad me está haciendo un cambio en mi rostro. Y ya casi terminamos. Lo siguiente que me dio a mi esposo fue en esta bolsita. Y viene en este, en esta cajita, que yo creo que es uno de los empaques más, más chulos. Y venía también con su moñito. Y voy a ir de ridícula y me lo voy a poner en el cabello. Y adentro, vean lo que viene. Ay no, yo cuando lo vi me súper encantó. Viene con su pauchecito aquí. Es un tarjetero. Es un tarjetero y se siente súper, súper rico. Y pues viene para las cartas. Incluso puedes poner hasta billetes. Se ve chiquito, amigas, pero en realidad le cabe un mundo. Y lo que más, más me gustó, ya le voy a quitar esto. Es que a estas cositas que le cuelgan y le va a ir perfecto con mi bolsa, es el mismo color y es el mismo estilo, el mismo todo. Así que esta carterita preciosa. Nada más que con estos, amigas, sí tiene uno que tener cuidado porque es como que se raya muy, muy fácilmente. Así que esta hermosura. Merito, ya merito. Lo siguiente viene en esta caja, amigas. Yo sé que no, a lo mejor no va a ser el gusto de todas, pero yo cuando me los probé en la tienda, híjole, me quedé enamorada. Vienen muy pesados, así que voy a hacer una piernita loca. Y de lo que les estoy hablando son de estos tenis. Están divinos. Yo sé que para muchos de ustedes va a ser demasiado, pero a mí en lo personal me encantaron, me fascinaron. Yo creo que de todos mis tenis, este es el que más, más me gustó. Siento que jamás se me van a acabar, o sea, que les puede pasar lo que sea y ahí van a estar bien de pie. Y ahorita con estas luces no brilla tanto como en el sol. Dios mío, en el sol es de una pum, a cegadera tremenda. Así que muy contenta. Mi esposo me los ordenó en talla, creo que 35, si mal no estoy. 35. Así que estas hermosuras y vienen con sus bolsitas para que los pongamos. Ok, amigas, ahora sí, para cerrar con broche de oro es el último regalito que mi esposo me hizo y viene en esta cajita. Esta bolsa ha sido mi unicornio desde que comencé a inclinarme un poquito por esta marca. Siempre, siempre la quise tener, pero es muy difícil de conseguir y mi esposo por fin lo hizo y no lo podía creer. Voy a poner esta otra abajo. Lo que les estoy hablando es de esta chulada que yo desde ahorita se los digo. Esta es mi bolsa favorita de favoritas. Y vean nada más. Es esta que viene con el hardware que es como de arcoiris, como que es tornasol, como que es todo. Es color verdecito y de aquí también viene con el mismo color. Dios mío, estoy enamorada de esta bolsita. Está súper, súper linda. Me tuve que cambiar. Hasta la cámara se me emocionó, pero ya no tenía pila. Les digo que de adentro es muy básica. Es como la normal, la... la... miren, es un cuadrito nada más. Y aquí viene con su tarjetita. Me gusta porque este tamaño, a pesar de que yo sentía que se me veía muy grande para la fregaderita que yo soy, no, es el tamaño creo que perfecto para mí. Hasta ya estoy viendo la otra que está muy pequeñita porque no le cabe mucho a la otra. A esta sí le cabe muchísimo, muchísimo más. Y pues ya de aquí es como se abre, se cierra y estoy enamorada. El verde, ¿a poco no? ¡Uy! El verde como que le hace muy bonito contraste con este tipo de hardware. Así que esta es la nueva integrante de la colección. Y si tuviera que vender toditas, las vendía menos esta. Esta es sin duda alguna mi favorita de favoritas. Y nada más de verla me hace, me hace feliz. Y mi esposo dice que batalló como no tiene una idea para, para conseguirla. Pero lo hizo y pues estoy muy contenta. Aquí vienen también con los botoncitos y son del mismo color, así como tornasol. Y ya nada más estoy esperando a poderla usar. Vean nada más. Se me va a ver la panzota, pero ni modo. Vean nada más esto. Está súper, súper chula. Esos son los regalitos que me hicieron el favor de regalarme o de darme. Los compraron pensando en mí. Gracias a todos mis amigos, gracias a mis hermanos, gracias a mi mami, a su esposo y al maravilloso, maravilloso esposo que Dios me dio. Y que híjole, de verdad, de verdad. Es muy, muy detallista y no lo cambiaría por nada. Así que espero les haya traído Santa Claus también todo lo que ustedes hayan pedido. Pero sobre todo que Diosito nos regale más amor, más salud, que con eso es más que suficiente. Así que espero les haya gustado. Déjenme saber cuál fue su cosita favorita. Y pues las mías fueron, fueron muchísimas. Así que les mando muchos besitos, muchas bendiciones y nos vemos para el siguiente video. Bye.